Bueno, muy buenos días. Acá estamos, vamos a mostrar lo que hemos hecho un poquito hoy, Margarita estuvo repicando los rabanitos para que tengan un poco más de lugar ahora ya que van a empezar a desarrollarse, ahí se ve, empieza a ver ya el rabanito, por eso hay que empezar a espaciarlos. Bueno, ahí van las lechugas, esto yo dije en otro video que era acelga, me parece, y es remolacha, me confirmó Gerencia. Bueno, ahí también estuvo repicando Margarita el kale. Y bueno, uno de los cajones lo pusimos acá. Y le pusimos alizum, los conejitos y cosmos. Acá atrás puse unas semillas de zapallito redondo de Argentina, que no sé si iba a funcionar porque las tenía extraviadas en el garaje hace un par de años y estaban con un poco de hongo, entonces no las quise poner directamente en la huerta. Como está un poquito fea, bueno, si funciona, después las sacaremos de ahí. Y bueno, allá en el bancal pusimos más tomates que una compañera Margarita les dio, que hizo a partir de semillas, que son dos morrones chiquitos. Hay tres tomates y esos roquet. O rúcula. Acá hay una ruda. Se escuchan los pajaritos de fondo. Ah bueno, y ahora para identificar el sector del baño de las gallinas. O se puede hacer. Hacemos esa decoración. Acá hay un girasol. Acá hay hipomoderas que vienen creciendo. Esa ya empezó a hacer su trabajo de trepadora. Y los poros todos están a fula. Nacieron ya como 10, el poroto es una planta trepadora, acá viene otro, ahí se ve, el poroto es una planta trepadora, que por eso pusimos la pérgola, ahora lo que como siempre digo que hago la malla, antes que los poroto me ganen, lo tengo que poner así en los calabazes de espagueti, los marrones para allá atrás, el de espárrago que ya hay que darle utilidad, y acá hicimos otro otro arreglo, traje un tronco del bosque, esa rama que se bifurca, que estaba cortada de una tormenta, cuando se caen árboles en la pista de motonieve, cuando hacen el patrullaje las cortan para que no molesten en el camino, así que yo me traje esa rama que estaba tirada ahí, y le puse unas piedras porque me quedaba un espacio, para que no se vaya la tierra, y también acá pusimos alisum, de varios colores, conejito y cosmos y ahora vamos a tomar unos ricos mates bueno, y acá está el manzano full con sus flores te escuchan las gallinas rezongando ahí atrás ah, y también traje estos pedazos de tronco también, que como les decía estaban en el bosque, puse uno ahí y no ahí bye bye